Hay una información que es muy relevante para la comunidad y es que a partir de septiembre todos los niños que estudien en escuelas públicas en la capital británica, en Londres, tendrán derecho a una comida gratuita. Esto se logró después de una campaña muy importante que se realizó aquí y una de las promotoras de esta campaña, especialmente en el ámbito local, es precisamente nuestra concejal, la concejal del municipio Hackney, Claudia Torbet, quien está acompañándonos cotidianamente para hablar de temas de interés. Y precisamente, bueno, hablemos sobre esto. Bienvenida, Claudia, a Express News Noticias. Hola, María Victoria. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que se encuentren. Sí, tenemos excelentes noticias. Hoy vamos a detallar un poquito de lo que sabemos, el reciente anuncio que ha hecho el alcalde Sadiq Khan sobre las comidas escolares gratuitas para todos los niños en primaria. Muy contenta porque esto es una muestra del resultado de cuando uno hace campaña se puede lograr muchas cosas para el pueblo, bueno, a nivel local y también nacional, esperemos. Sí, Claudia, es precisamente desde, precisamente en el proceso de la crisis de la pandemia de COVID-19, una de las preocupaciones que se dio es que muchos niños, como muchas familias, no tenían cómo alimentar a sus hijos que van a la escuela. Y eso se reprodujo y se ha grabado con la crisis de altos costos de vida. Háblanos un poco de qué fue esta campaña, qué significa que ahora los niños puedan tener acceso a una comida de forma gratuita en sus colegios o escuelas. Sí, sin duda, gracias María Victoria. El tema, sin duda, es la crisis que tenemos del costo de vida con los gastos, con la comida, como han crecido exponencialmente, en algunos casos algunos alimentos cuestan el doble o más. Y en algunos casos hay alimentos que ya no llegan a los supermercados, como ustedes lo habrán notado. Y también porque nosotros tuvimos no solamente el tema del COVID, también tuvimos un Brexit que ha limitado y que ha tenido un impacto en nuestra economía. Con el tema de la comida es un tema muy complejo porque el tema de la comida ya venía siendo un problema antes del Brexit y antes del COVID. Pero durante la pandemia se agudizó y se hizo un problema más sistemático a nivel nacional. ¿Qué sucede? Que hay una campaña, existió una campaña que se lanzó, el que pedía el derecho a la comida gratuita. Y dentro del derecho a la comida gratuita, esto comenzó por el hecho de que había muchos, muchos bancos de comida. En realidad, como se dice en español, María Victoria, en los food banks, que hubo una crítica desde Europa y a nivel internacional que el Reino Unido tenía muchos food banks. Y el problema con estos lugares donde recoges comidas que son gratuitas es de que tampoco tiene una dieta alimenticia, el que sea variada, donde estén también o tengan vegetales frescos, frutas frescas. O sea, era mucha comida que estaba en lata y que no había variedad, que tampoco ayuda a la familia y a nuestros niños, ¿no? Correcto. Sí, bueno, en ese sentido, esta campaña buscaba que el gobierno o las autoridades encargadas de la educación se dieran cuenta del problema y aportaran una ayuda a las familias. Sí, bueno, la gran noticia es de que ahora sí el alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha anunciado un fondo de 130 millones de libras en la que van a ser utilizadas exclusivamente para que todos los niños que están en primaria, en edad escolar primaria, y independiente cuánto tengan de ingresos en su casa, si están en beneficio, no tienen nada que ver ellos, simplemente es ahora universal. Universal quiere decir que todos la acceden dentro de ese grupo que han dicho de primaria. Son 130 millones de libras, María Victoria, que están trayéndolo como extra para poder ayudar, ya que el gobierno no ha cedido, el gobierno nacional, que es el Partido Conservador, lastimosamente no ha cedido en dar y ofrecer estas comidas gratuitas. Cabe recalcar, y aquí entra el tema de la campaña y va a ser el tema de nuestra segunda conversación de por qué es tan importante entrar en campaña. Algunos municipios como Newham, bueno, algunos colegios acá en Hackney, que es un área muy progresista, sin duda, y otros municipios de Londres lanzaron ya y acordaron dar sus comidas gratuitas escolares sin ayuda del gobierno como tal, sino como una iniciativa y como una respuesta a esta gran necesidad que tenían los padres de recibir esta ayuda. Entonces fue como un poco desafiante, como un poco rebelde, pero sin duda fue la iniciativa que puso ese liderazgo para que ya el gobierno escuche y sienta la presión. Entonces ahora con mucha alegría compartimos las noticias que se acaban de anunciar. Esto comienza en septiembre de este año, solamente por un año escolar, como inicio esperamos y tenemos que continuar haciendo campaña para que se extienda a secundaria y que se extienda y que se haga permanente. Entonces, y ahí entramos en otro otro punto de campaña. Sí, entonces esto ya para cerrar este punto en este momento, eso significa que los niños en edad escolar primaria, en educación pública, tienen a partir de septiembre, solo por un año, el derecho a comidas gratuitas en sus colegios. Sí, es confirmado que desde septiembre nuestros niños en edad primaria escolar van a recibir la comida, el almuerzo escolar gratuito a todos sus hijos, irrelevante o independiente cuántos niños vivan en la casa o cuántos suelos reciban, esto ya es universal. Cuando aquí en el Reino Unido se habla de universal, quiere decir de que es acceso para todos, independiente. Antes no subía eso, perdona solamente porque aquí me preguntan, me pasan una notica donde se pregunta eso. Antes, ¿cómo funcionaba? ¿Por qué no funcionaba así? ¿Qué pasaba con los niños antes? Bueno, aquí es donde entraba nuestra pelea y la lucha por las calles, incluso porque hemos tenido también demostraciones. Bueno, aquí Express News también se sumó y hizo unos lindos artículos, hemos tenido entrevistas sobre el tema. Antes la ayuda que existía era a través de beneficios, ¿no? Si usted y si su niño recibía el Universal Credit y usted ganaba menos de 8000 libras al año, que en realidad es muy, muy, muy poco dinero, personas de 20.000, 25.000 libras al año que es, o 27.000 que es el salario según medio hasta el momento, no alcanza, no alcanza. Entonces, ese era el gran problema de que estas 7000 libras era demasiado, era muy poco para que las personas puedan recibir esa ayuda. Entonces, de ahí es que venía la presión. Se hacía antes a través de Universal Credit y demostrar que ganaba menos de 8000 libras. Menos de 8000 libras, obviamente, para una familia es un salario de pobreza. Entonces, era muy injusto que solo sea un grupo muy pequeñito que lo podía recibir cuando el resto del país también estaba sufriendo, ¿no? Entonces, estamos, ojalá que se haga a nivel nacional, ojalá que se haga permanente. Vamos a continuar poniendo presión y, bueno, mucha, mucha alegría por esta, por esta gran noticia, María Victoria. Sí, pequeños pasos que se van dando. Y, bueno, gracias, Claudia. Ya regresamos contigo. Vamos a ir a una corta pausa en esta entrevista tan importante con Claudia Torbet, concejal del municipio Hacni, en el este de Londres. Ha llegado la aplicación Express TV de Express News, disponible en todos los dispositivos móviles. Disfruta de la mejor programación musical las 24 horas del día y contenido en español generado desde las Islas Británicas, con un formato de fácil acceso y sin costo alguno. Descárgala desde tu celular digitando Express TV Español. Express TV, la mejor opción para estar informado. Y bien, aquí estamos de vuelta en Express News Noticias, en la continuación de esta entrevista con Claudia Torbet, concejal del municipio Hacni, en el este de Londres, y quien nos acompaña constantemente para hablar de temas de interés para la comunidad. Y hablábamos de las campañas, de la importancia de luchar por los derechos de nuestra comunidad. Háblanos un poco de lo que viene, porque otra vez los papeles de funcionarios públicos pueden ser determinantes y específicamente desde tu posición has podido contribuir a apoyar a muchas personas de nuestra comunidad. ¿Qué es lo que viene? Sí, mira, ya lo habíamos dicho creo que desde la primera entrevista que tuvimos, de la necesidad de poder nosotros empoderarnos y continuar creciendo como representantes latinoamericanos en todas las maestras de decisiones del país, en todas. Nosotros somos afortunadamente creo ahora 12 o 13 concejales, tienen que haber más latinoamericanos y ojalá un día muchos diputados latinoamericanos en el Parlamento, porque es desde nuestras propias experiencias, María Victoria, que podemos nosotros hablar de nuestra experiencia, hablar de nuestra historia, hablar de nuestra verdad y de nuestras necesidades. Entonces, ¿qué viene? Uno es el punto de que para mí yo pensé este es el momento ideal para hablar de la importancia de hacer campaña, la importancia de hacer ruido, la importancia de no quedarse callado y cómo aprender a hacerlo para poder lograr estos objetivos, estas victorias que hemos logrado, por ejemplo, con la comida, también lo logramos con el bus, que está aquí, para mí es una de las campañas más importantes que he tenido hasta el momento, porque logramos de que salvamos muchos buses de Londres, como ustedes se recuerdan, también hablamos de ello, y se logró, ¿por qué? Porque pusimos presión. Y esto no es, lo lindo de todo esto no es que desde arriba hagan las presiones por nosotros, es el pueblo, nosotros, quienes vivimos el día a día y que pagamos nuestros impuestos, somos miembros de nuestras comunidades y sabemos mejor que nadie nuestras historias y nuestras realidades, ¿no? ¿Qué viene? Bueno, afortunadamente en los municipios siempre existe un proceso en el que se recluta nuevos candidatos y candidatas para ser concejales. Yo lo recomiendo de maravilla, es un excelente, bueno, a mí me encanta, siempre me gustó darle la pelea y desafiar siempre cuando algo estaba, cuando hay una injusticia, pero como te recordarás que lo dije en el primer momento y me encantaría dar mi granito de arena también para poder apoyar a quienes quieran ser concejal o concejalas, explicarlo en español porque no tenemos todavía ese entrenamiento en español, pero los partidos o los municipios lo hacen también de acuerdo a sus propias líneas de tiempo. Hackney lanza ahora su reclutamiento para nuevos concejales y concejalas que van a llegar a ser ojalá algún día en un año, dos años, tres años, que estarán electos y comienza este entrenamiento. En realidad no es un entrenamiento, sino una presentación de lo que es y le explica cuáles son las rutas y cuáles son los consejos que le da para poder llegar a ser elegido candidato, ¿no? No es que te elijan inmediatamente, es un proceso, pero lo inicial es darte la presentación de qué se trata, cómo se hace, cuáles las expectativas, responsabilidades, porque son muchas las responsabilidades, pero con uno tiene pasión, María Victoria, es un trabajo maravilloso. Bueno, eso quiere decir que es el momento para que gente de la comunidad hispanohablante y portuguesa den un paso adelante y se incorporen a trabajar desde estos escenarios que son políticos, pero que pueden permitir que se apoye a la comunidad que tiene tantas situaciones y problemas, ¿no? Totalmente. María Victoria, yo aquí lanzo la convocatoria para toda nuestra comunidad, vamos a lanzar un taller, organicémosnos, si vemos que hay interés, por supuesto, lo lanzamos. Yo, yo tengo, ya yo lo he hablado esto en varios talleres, y tenemos por lo menos unas siete, ocho personas que ya están interesadas, pero a mí me encantaría escuchar que la comunidad, a quien le interese, que también lo diga acá en el chat, porque nosotros unidos somos más, ¿no? Y unidos nosotros vamos a poder traer los cambios que necesita nuestra comunidad. En este momento, por ejemplo, yo tengo la gran dicha y le doy como un ejemplo para que nos tome quizás como inspiración de lo que se puede hacer. En la alcaldía de Hackney, quizás en un mes o en dos meses, de acuerdo a los tiempos, vamos a lanzar una moción en la que nosotros hagamos, convirtamos a Hackney en un municipio que se llama de santuario. El santuario quiere decir que se da el recibimiento y la protección legal a refugiados, asiliados y a las personas que no tienen documentos. Yo tengo un honor de ser la persona que lo vaya a lanzar, y así como yo puedo lanzar esta moción, hay muchas cosas que nosotros, si nos convertimos en miembros electos, podemos hacer por nuestras comunidades. Me mencionas algo que me parece esencial porque mucha gente de la comunidad tiene dificultades legales en términos de no tener documentos que les den el derecho de vivir en el Reino Unido. Entonces, por ejemplo, ese trabajo de apoyar a estas comunidades pues sería muy importante. Totalmente, solamente también para aclarar, si quieres ser miembro electo en las alcaldías, hay un enfoque muy fuerte en dar la bienvenida y traer diversidad, personas como nosotros, que somos de minorías étnicas, que a mí no me gusta particularmente decir minoría, le decimos mayorías globales, ahora es el nuevo término. Entonces, de mayorías globales en las que seamos representantes porque nosotros, solo nosotros para saber nuestra historia, nuestra verdad. Tenemos que ser, ya sea, o tener pasaporte europeo o británico, ser mayor de 18 años. Lastimosamente, si no eres británico o europeo o de la Commonwealth, no puedes ser candidato. Pero esto va para quienes pueden llegar a hacerlo, este mensaje es para ustedes, ¿no? Ojalá que sea para todos los residentes, pero lastimosamente no al momento. Entonces, ese sería uno de los requisitos, María Victoria. Creo que me olvidé lo que me preguntaste porque me emocioné mucho. Disculpa. Bueno, nada. La gran pregunta es, bueno, sobre esto que mencionabas que parece tan importante en torno al trabajo que se va a realizar en Jani, de convertir esta municipalidad en un santuario, como le llamas tú, o un lugar donde las personas que no tienen documentos pueden ir a recibir esa protección y que no puedan ser afectados, ¿no?, legalmente. Sí, por ejemplo, un ejemplo muy rápido. Hay dos ejemplos. Uno es el tema durante el COVID. En el COVID, mucha gente no podía recibir beneficios, no pudo recibir el forlo, no pudo recibir muchas ayudas porque no tenían documentos. Esto se llama, y por favor, ya saben mi posición, no es ilegalidad. Yo lo sigo escuchando, por favor, hay que sacarnos de la mente, no somos ilegales. Hay indocumentación, ¿no? Y no es siempre por elección propia, María Victoria, es porque el sistema nos obliga, nos empuja a no tener o nos pone límites, ¿no?, para no tener documentos. Entonces, con el tema de la protección, ¿a qué se va? Por ejemplo, en Hackney lo que sucedió fue de que se abrió un fondo en el que se daba comida, se daba ayuda cuando había el COVID para quienes no podían recibirlo de la manera, digamos, oficial a través de los beneficios nacionales, pero sí se hizo un fondo aparte para personas que no tienen documentos y que no tienen acceso a fondos públicos. No hay recursos para fondos públicos. Ahora el tema, y es en el que algunas familias se han allegado, bueno, me han contactado, es con el tema de jóvenes que no tienen documentos. Lo dije en la anterior entrevista. Hasta el momento me han dicho que sí pueden aplicar. Yo estoy esperando esta semana o hasta antes que, bueno, las siguientes dos semanas, que me confirmen de que sí pueden estudiar y sacar su título sin que tengan algún documento o una residencia. Este es un tema difícil porque es lo que el gobierno no quiere, pero tengo entendido hasta ahora que sí pueden inscribirse. Me han dicho que lo hagan, que se inscriban a los colegios y que después hay que explicar por casos individuales que tienen un tema pendiente migratorio y que eso no debería ser una barrera. Pero yo espero, María Victoria, como es típico lobbying, y ahora yo estoy aprendiendo también como concejal, de que todo tiene que tener evidencia y estar escrito. Entonces yo espero que eso quede como legislación en la alcaldía y yo les dejaré saber, por supuesto, estoy trabajando en ello. Bien, muchísimas gracias. Como siempre, estas conversaciones tan importantes con Claudia Torbet, concejal del municipio Jagney en el este de Londres. Y bueno, ya para cerrar, ¿alguna recomendación en estos temas que la gente debe tomar en cuenta? Recomendación, a ver, para lanzarse para ser miembro electo. Si te gusta, excelente. Si no te interesa, también, obviamente, pero hay muchas maneras en las que tú puedes participar. Algo muy hermoso de esto es de que nosotros tengamos representación, porque, como repito, nosotros sabemos nuestras historias, entonces nosotros tenemos que tejer también esas soluciones en María Victoria. Entonces les dejo, espero, inspirados. Yo siempre comparto las victorias que hemos logrado, que no siempre son porque yo las hice, y eso no se trata de ello, sino que somos todo por existencia y que logramos junto en comunidad, María Victoria. Así que, gracias, espero que se animen, y qué lindo que tengamos este espacio. Gracias, María Victoria. Gracias, María Victoria.